Bienvenidos a este espacio noticioso llamado Inforrenad GT. A continuación, le presentamos 30 minutos con información relevante del que hacer del Registro Nacional de las Personas. Recuerde que más contenido de interés también lo encuentra en nuestras plataformas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Lo invito a que veamos los titulares de esta semana. En esta emisión, ¿conoce usted la diferencia entre renovación y reposición del DPI? Le explicaremos todo lo que necesita saber. Además, conozca para qué población RENAP emite los DPI totalmente gratis y sin fecha de vencimiento. Se ha encargado de ejercer el liderazgo con disciplina y armonía. Esta semana destacamos el trabajo del Registrador Civil de las Personas en Quetzaltenango. Y en nuestro segmento, Guatemala que dejan huella. Fue un político que ejerció la bogacía, pero su trabajo preferido fue la narrativa y el teatro. Pero, ¿sabe de quién hablamos? Ahora no es el momento de pensar en lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que sí tienes. Ernest Hemingway Damos inicio a una nueva emisión de este noticiero semanal. Y en nuestro espacio cultural presentamos parte de la vida de Mario Monteforte Toledo. Un escritor, político y sociólogo cuya participación en la vida pública y obras literarias hacen que sin duda sea un guatemalteco que ha dejado huella. Lo invito a que conozcamos un poco más. En la literatura guatemalteca y latinoamericana surge el nombre de un guatemalteco que ha dejado huella. Mario Monteforte Toledo. De quien daremos algunos aspectos de su vida en este espacio de InfoRenap GT. Mario Monteforte se graduó de abogado en 1938 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y como sociólogo en el año de 1939 en la Universidad Sorbona de París, Francia. Incursionó en el deporte en 1932 practicando esgrima y llegando a ser campeón nacional de sable. Fue un destacado escritor y político activo del Partido Unificado de la Revolución durante la década de los 40. En 1946 acudió como representante de Guatemala ante la ONU. En el 48 fue vicepresidente de la nación durante el mandato del doctor Juan José Arevalo, así como presidente del Congreso. En 1956 se exilió en México, donde fue catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Luego de 35 años de exilio volvió al país bajo la presidencia de Vinicio Cerezo. Es autor de 11 novelas, 5 volúmenes y una antología de cuentos, así como otra antología de obras teatrales. Además de 5 obras sobre plástica, 4 de cultura general, 12 de sociología política y más de 3.500 artículos escritos para diversos periódicos. Fue autor de una amplia obra literaria de carácter indigenista, compuesta tanto por novelas como poesías e incluso teatro. Entre sus principales obras están Ana y Té, Entre la Piedra y la Cruz y Donde Acaban los Caminos. Entre sus galardones está la Orden del Águila Azteca, máxima condecoración que México otorga a un extranjero. El Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. La Estrella Nacional de Yugoslavia, La Gran Cruz de Ecuador. El Premio Internacional Cuentos Juan Rulfo en el año 2001, concedido por Francia. Falleció el 4 de septiembre del año 2003. Sin lugar a dudas, Mario Monteforte Toledo es un guatemalteco que ha dejado huella. ¿Sabías qué? El DPI es uno de los documentos más seguros y confiables en América Latina. La tecnología con la que están hechas las tarjetas no se utiliza a nivel comercial, porque se les proporciona solo a los gobiernos. Está compuesto por varias capas de policarbonato. La tinta es metálica y dependiendo el ángulo de visión o de luz, tiene cambios de color. La fotografía tiene una doble imagen y está impresa con láser. Otras imágenes están en dos y tres dimensiones. Además, contiene textos pequeños que solo pueden ser leídos con lentes especiales. Imposible de reproducirlos con una impresora regular. Estas son solo algunas de las más de 20 medidas de seguridad que posee un DPI. Para resolver sus dudas registrales, llame al 1516, el call center de RENAP. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Más adelante, el DPI es el único documento con validez legal para identificarnos y muchos se están venciendo.